La temporada 11 de EGG comenzó al rojo vivo. Aunque aún no inician los enfrentamientos ni división de equipos, los participantes de la nueva generación como Farra Sosa, representante de la equipa y los históricos como Ducelia Echeverría, ya comenzaron a mandarse indirectas. Durante la presentación de Echeverría, Renzo Schuller cometió una infidencia contando al aire lo que Farra Sosa, integrante de la nueva generación, dijo al enterarse del ingreso de la guerrera histórica. El rostro de incomodidad de Ducelia fue evidente mientras que Farra sonreía de manera sarcástica. Al término de la jornada de presentación, la histórica no se quedó con las ganas de responderle y a través de sus redes publicó este sarcástico comentario. El rocoto me queda chiquito, un ají limo pica más, escribió Ducelia. La guerra entre ambas concursantes ya está declarada y es muy probable que ambas terminen siendo rivales en competencia. Esta noche será la elección de los equipos y recién conoceremos cual será el destino de estas dos rivales.